Hola chicas, espero que estén todas súper súper bien y estoy muy, 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 muy extremadamente contenta de poder hacer este video con ustedes porque este video es bien especial y miren, les gustan mis rabitos y mis pantallitas, están muy bonitas, lamentablemente no tengo links para dejarles porque me las compré en una tiendita por ahí, pero cuando estaba de vacaciones, pero me gusta mucho pero les dejo el lipstick abajo si quieren y la camisa es de Nike anaranjada y me encanta el color bien vibrante para verano y como me gusta y me, no sé, siento que me hace feliz porque es un color vibrante y sentí que era perfecta para grabarles este video porque como les dije hace unos segundos atrás este video es bien importante para mí y yo no sé si ustedes realmente quieran ver este video y estuve debatiéndolo unos cuantos días o semanas, pero llegué a la conclusión de ser que lo quería subir porque es más para mí, o sea, a lo mejor ustedes se vayan a sentir aburrida y yo sé que con este intro nada más ustedes van a decir, alfabit, ¿para qué lo voy a ver? si tú mismo me estás diciendo que va a ser aburrido, ¿para qué lo voy a ver? pero es que este video no es un vlog, no es... bueno, es un vlog, pero es personal so, esto fue una serie de experiencias que pasé en los últimos meses que quería tener en mi canal porque a veces, no sé, si algún día me siento triste y quiero enseñarle a alguien, una familia o algo quiero tener este video en el canal y estoy muy muy contenta y fueron dos experiencias en particular que me gustaron mucho la primera, que es el más largo, es de Glassblowing y básicamente supe una clase que yo tomé en mi universidad y es una clase especializada, el decano del departamento de arte de mi universidad la estaba dando y tengo una amiga que había tomado la clase hacía un año y la recomendó a una amiga y a mí entonces pues fui y fue una experiencia bien divertida ya van a ver en el video y me encanta la pose súper bien ¿y de qué estoy hablando? pues estoy hablando de soplado en vidrio que a lo mejor estoy pensando en el canal como que, ¿qué es eso, Fabi? pero es una... me encanta el rabito, ¿verdad? que se ve bien bonito a ver, me compré esta camisa nueva ups no es la primera vez que me ha pasado en un video así que me gusta cómo suenan las pantallas ok, Fabi, ya deja de estar cambiando el tema tanto anyways, soplado en vidrio es la técnica que usan para hacer diferentes cosas y les voy a enseñar ahora mismo esta fue una de las cosas que yo hice y fue súper difícil y pues esta es la técnica soplada en vidrio así que hacen las cosas en cristal les voy a quitarle las flores que son de embustes y si pueden ver los colores todo lo hice yo lo cual para mí es algo increíble y si ven el fondo se ve bien bonito es azul, es un azul bien bonito es blanco y pues es bien peligroso porque hay que mantener el horno como a 2000 grados todo el tiempo y es bien peligroso uno se puede quemar fácilmente y yo me quemo unas cuantas veces entonces aquí tengo otro yo tengo muchas piezas porque todos los días hacíamos una pero estas son dos que particularmente me encantan este fue el más grande que hice y el más difícil y pesa bastante si ven los colores es multicolor es bien bonito y así es la boca hice mucho más hice unos platos que me encantaron pero estos son los que tengo ahora mismo aquí para enseñarles pero estuvo bien chévere y me encantó la clase fue espectacular y toda la gente de la clase fue un ambiente bien chévere y pues tengo un cantito que enseñarles y espero que no se aburran y la segunda que fue más especial todavía no lo puedo ni creer fue cuando conocí a mi ídolo de ídolos Marina and Diamonds Marina Diamandis y tuve la oportunidad de ir a una actividad privada que ella estaba haciendo de Neiman Marcus y tengo un brazalete y todo yo todavía tengo un brazalete de lo emocionada que estaba es este rosita era Make Some Noise de Neiman Marcus y esta es la bandita que te daban brutal y Marina fue ahí y con otras personas también había un panel entero les voy a dejar clips y todo eso ahí pero ese día no tengo tanto Marina hello ese es el sueño de un montón de gente y la pude conocer y es más preciosa y encantadora en persona de lo que ustedes se imaginan ella es bella bien humilde bien linda y este año este año la voy a volver a ver dos veces más así que esta vez va a ser en concierto y estoy bien contenta y si ustedes se han dado cuenta casi todos los videos de música que yo uso es de Marina me encanta y este video no va a ser excepción así que la música va a ser de Marina y de ese momento cuando la estoy volviendo en Tario es bella preciosa me encanta pero este sin más preémbulo las quiero mucho y me voy con mis rabitos brincando brincando por aquí este las quiero mucho y será hasta la próxima bye 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 every day feel the same stuck in light will never change sucked into a black balloon sped into an empty room was it really worth it did I really deserve it it happens when you hurt it and caught me at the surface in my heart in my heart I'm living dead 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 only alive dead when I pretend that I have died 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 I haven't lived why I haven't lived love just parts of you from the sky above I'm dead 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 I'm living dead 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 cop up a wrap around my heart waiting for my life to start but every day it never comes permanently at square one when it's made at night I'm so dissatisfied to wait over an empty lie we're listening in the moonlight in the moonlight in the moonlight I'm living dead 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 only alive when I pretend that I have died 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 I haven't lived why I haven't lived love just parts of you from the sky above I'm dead 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 I'm living dead 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 I stepped into a room of clocks that all told different times I stepped into a mirrored world that mirrored all our crimes you keep looking at the sky but I keep selling the plaster you keep telling me that I'm bad but I keep on getting better faster you hold me down and you hold me up you can't communicate you brought me up just to bring me down I'm nothing left to say I've lost I've lost my innocence I've found my self-belief and in a cup of loneliness I've found instant relief you hold me down you hold me up oh daddy I'll be out of love you brought me up you bring me down you shut me in you shut me out I'm gone I'm gone I'm gone to heaven I'm gone I'm gone to hell if nobody could see I'd hold my hand out to be held I wish that you could just admit that you did bad things too instead of criticizing me so I don't look at you you hold me down and you hold me up I can't communicate you brought me up just to bring me down I'm nothing left to say I've lost I've lost my innocence I've found my self-belief and in a cup of loneliness I've found instant relief you hold me down you hold me up oh daddy I'll be out of love you brought me up you bring me down you shut me you shut me out you keep picking up the sky so I'll keep on selling the plaster and you you think I'm bad so I'll keep on getting better fast yeah 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 I'm at the label with my business partner Garrick we were getting a lot of tension we were putting out a lot of first releases from a lot of great artists like Murray and the Diamonds is right today whoo which is great yes and we started to do more to acknowledge Derek and I as equals starting our business so I'm a boss yay whoo people gave you looks all the time like who do you think you are starting a company in the year 21 and then when I launched Handbags who do you think you are you can't just enter the handbag space and we got so many people that would doubt us it was myself and my co-founder who's my brother but you know you just had to sort of go either I'm stupid or I'm fearless one of the two but you know hopefully I'm more fearless and stupid and I'm just going to go ahead and you know there's all thought like oh the kitchen is the woman's place and a home but then when it comes to making it a career it seems to be only the man's place and it's definitely predominantly men we're traversing this whole world together and it can be exciting and it can be terrifying and it can be hard and I am often reminded that I am appreciative not to be a solo artist and to have a partner I think I really appreciate it like working in a team I think sometimes you get more work done and it pushes you to be an individual I'm amazed having a 10 year old daughter who is incredibly comfortable using hers constantly and awe-inspired by her to be part of the community and it was awesome and you're all with me which is amazing actually this is my 20 year anniversary for kids wow so round of applause how old are you? how old are you? they love, love, love for what you're not you're a robot you're a robot I am not a robot you're a robot so you're a robot and it's my struggle this one I'm not a robot a robot you're a robot I'm not a robot I'm not a robot I'm not a robot I am not a robot I am not a robot than it doesn't like us to be the kind of Net we never really liked and you never trust it and you never trusted but you are soulagnetic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!